Padre Ritmo que estás en la salsa, salsificado sea tu nombre Vampiro Mi amor, lo mataste, se acabó, no voy a escucharte Ya me agotan las mismas mentiras que a diario repites Me enfureces, me enloqueces Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansado Se acabó Estoy destrozado Si me ves cualquier día por esos lugares Donde yo frecuento Ni me mires, ni me hables, ni comentes con nadie de mí Pues te puede pesar Que vuelen hasta la vida Jamás yo quise así Te di, te di, todo lo bueno Lo malo, lo escondí Y tú, tú, tú me mentiste A mí, solo me diste Engaño, te engaño, mentira, maldad, falsedad Se acabó Se acabó Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro está muerto La música Ya me cansado Ya me cansé de tus caricias Porque están llenas de falsedad Se acabó Se acabó Se acabó Lo nuestro está terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó 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 Se acabó Lo nuestro está terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Enrique Nieto, DJ Pompilo Ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya todo se acabó